bueno muy buenas tardes las noches hoy tenemos un vídeo especial porque ha ocurrido varios sucesos que debemos atender como todos han visto tengo dos órdenes de acecho para el próximo viernes pero vamos a dejar eso a un lado porque porque hoy ustedes van a tener un manjar un manjar bien importante hoy vamos con el desenlace de la parte de tiritero porque vamos para atrás cuestión de que cuando el titiritero hoy escuche esto se siente en su casa bien molesto bien molesto y frustrado y todo lo que ustedes saben por y para abajo porque lo van a escuchar hoy hoy van a saber la verdad de ese tipo mucho antes de ser de ser no te voy a decir de ser gente porque nunca fue gente pero hoy miren hoy hoy titiritero mira venimos con el chipote chillón y yo te prometo que cuando termine el live titiritero así vas a terminar porque porque hay que acabar con las escorias como ustedes hoy el abogado de los suegros de jennifer gonzález gonzález el abogado de las covas golondrinas el mismo abogado que se ha dedicado a defender los crímenes ambientales porque parece que no tiene moral su casa le enseñaron a eso eso es problema de él pero hoy fue a decirle a recursos naturales que ellos necesitaban más tiempo para prepararse en el caso de la palguera suegros de jennifer gonzález esperan por perito para defenderse de señalamientos del drna por vivienda en la palguera a petición de la defensa de los querellados la oficial administrativa de recursos naturales dio a las partes hasta el 5 de diciembre para una vista previa al descubrimiento de prueba los suegros de la comisionada residente jennifer gonzález solicitaron hoy martes al departamento de recursos naturales y ambientales drna tiempo adicional para comenzar a discutir la prueba en el caso pues esperan aún que un perito privado evalúe el entorno de su residencia en la palguera periódico el nuevo día martes 12 de septiembre de 2023 una 10 pm que necesita tiempo para prepararse me acordé que hace dos semanas jennifer gonzález andaba de media tour y dijo ella con su boquita de comer que ellos son tan responsables que su abogado fue a la vista y recursos naturales no estaba listo y como recursos naturales no estaba listo no se había podido ver el caso pues hoy los abogados de la sucio dicha y dije dicha pues no están preparados porque porque están esperando un análisis ambiental un análisis ambiental de qué carajo pues un análisis ambiental no puede ir despegado de memorando entendimiento de 1978 y ahora es que este pueblo muere por ver las escrituras que estas personas puedan alegar que ellos tienen porque porque título de propiedad no tienen esto es hermoso vamos a ver ahora como los corruptos se quieren robar las playas apoderarse de nuestra agua y de pronto decir yo tengo una casa encima del agua y tengo título pues porque yo soy especial y eso no es así así que ahora van a tener que aguantar presión porque jennifer gonzález abrió la puerta para que se remuevan todas las casetas de la palguera un problema que lleva décadas que ningún alcalde lo quiso atender que ningún senador lo quiso atender que ningún representante lo quiso atender espérate corrido que no lo quisieron atender responsablemente porque todos desde tony fajal zamora intentaron legalizar esto usted en su casa en su casa hace cualquier cosita y rápido van y te llevan al tribunal esta gente cortan los mangles ponen muelles sin permiso lo utilizan para la renta para el alquiler no para vivienda lo remodelan lo pintan hacen todo contrario a la ley pero si usted levanta la voz entonces hay que callarte hay que llevarte al tribunal ponerte una orden de acecho y que usted no pueda decir las cosas que nosotros decimos por estas plataformas las cosas que han hecho que este país cambie porque estamos haciendo que las cosas pasen y ahora de pronto ellos no tienen no tienen el tiempo no tienen análisis no tienen peritos yo estoy loco por ver qué peritos se las va a jugar porque viene una ola detrás de científicos de peritos de gente de verdad no como los biólogos que tienen ahí que son tan mezquinos que dicen que es que allí se desarrolló un nuevo ecosistema porque hay que ser bien cabrón para decir que allí de momento se desarrolló un nuevo ecosistema y si tú mueves esas casetas ese ecosistema se va a alterar no 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 ellos transformaron el ecosistema la laguna ya no brilla y miren lo que dice este tipo que es que ellos pueden hacer eso allí porque eso está catalogado como un lugar turístico mire licenciado no sea morón no sea morón licenciado cuando Rubén Sánchez le dijo que se lo eche usted en el bolsillo en el tribunal Rubén Sánchez tenía razón no sea morón licenciado tenemos en línea a Miguel Torres que es el abogado de la familia de Jennifer González buenos días buenos días Rubén y a lo largo de escucha bueno cómo describe usted o cuál es su reacción con lo que ocurrió ayer allí mira lo ocurrido en el día de ayer deja ver que hay personas en este país que no creen en el sistema de justicia que nosotros tenemos que aquí violaron los derechos de unas personas y se han mancilla las reputaciones de qué personas bueno de los señores José Vargas y la señora Irma Jabona que son los dueños de la propiedad pero si ellos violaron los mangles y los destruyeron y rellenaron ilegalmente pero cortaron un mangle hicieron un terraplén hicieron una terraza o sea perdóneme usted los está defendiendo a ellos porque los de ayer fueron a tumbar las ilegalidades que ellos hicieron que tremendo es esto Rubén lo primero que hay que entenderle algo esa propiedad existe allí hace más de 30 años esa propiedad los señores José Vargas y su señora esposa no construyeron esa casa allí ellos compraron esa casa hace unos años mediante una escritura pública esa casa existe hace más de 30 años y es un dato de fácil corroboración ellos los manifestantes no fueron a tumbar la casa bueno yo lo que vi allí fue no ellos no nadie entró a la casa nadie se metió a la casa nadie destruyó la casa ellos quitaron la terraza la verja y todo lo que tuvo que ver con la extensión incluyendo la destrucción de mangle para la extensión que ellos hicieron porque parece que como ellos compraron esa casa como usted dice ellos piensan que eso allí que es de dominio público y que ese mangle es mío y suyo ellos son los dueños de aquellos allí y pueden estropear y destruir y atentar y ultrajar contra nuestra fauna y contra nuestra flora como les dé la gana ¿qué es eso? ¿de dónde es usted abogado? bueno Rubén ¿usted es el abogado de la cueva de las golondrinas? no, no, yo no soy el abogado de la cueva de las golondrinas ¿de dónde es usted abogado? yo soy abogado aquí en San Juan pero yo soy de Utuado ¿usted qué? claro, yo soy abogado aquí en San Juan pero yo soy de Utuado por si acaso, por si hay una duda de dónde yo soy y la realidad es mire, mire mire yo no soy abogado yo no soy abogado pero yo lo cojo a usted en un tribunal y yo le doy una pela bienvenido, cuando guste si me dejan cuando guste Rubén pero yo quiero que tú sepas algo y le informe al pueblo de Puerto Rico que te escucha ciertamente esos son bienes de dominio público lo que hay allí eso no se está negando aquí bajo ningún concepto donde quiera que usted separe, siga como va diciendo que ese lugar es un bien de dominio público porque todos estamos claros pero como es un lugar de bien, es un bien de dominio público entonces esa casa es ilegal ah, que lleva 50 años ah, que la compró en el 2009 a mí no me importa usted va a tener que mostrar las escrituras de la compraventa que se hizo tendrán que poner la licencia del notario que hizo esa compraventa pero nosotros lo vamos a hacer porque como ustedes nos van a llevar al tribunal esos documentos van a ser públicos pues todo eso se va a saber así que el licenciado que le dio la notaría va a tener que salir a flote el que le conectó el agua va a tener que salir a la luz el que le conectó la luz no le digo que va a tener que salir la luz porque la luz se va cajando con luma pero va a salir a la verdad y cada uno de los que permitieron que de forma ilegal usurparan un bien de dominio público pues va a salir y por eso es que decimos que esto va a ser hermoso hermoso vamos a ver como el alcalde analfabeta que tiene el AJA va a venir ahora cuando estas vistas acaben contra los primeros cuatro ¿por qué? porque Recursos Naturales está haciendo lo mismo que está haciendo con Bahía Jogo y ustedes vieron que hubo una intervención de momento después de la intervención después de las querellas que ellos gritaron de pronto hubo unos arrestos por el FBI y se cayó todo el mundo la boca pues aquí va a pasar lo mismo aquí ahora ustedes están viendo que hubo unas querellas van a ver unas vistas administrativas y de momento aquí van a entrar van a arrestar dos o tres y miren encima se van a hacer y ahí se va a acabar el juego y eso fue gracias a usted también licenciado porque sus declaraciones han sido tan contundentes a favor de los manifestantes que a punto estamos de contratarlo ¿qué contratarlo? de referirle a los criminales ambientales usted te den una tarjetita que cada vez que veamos un criminal ambiental le vamos a dar la tarjetita a usted para que usted vaya y le diga al güey mire güey ellos tienen razón eso es un bien de dominio público pero mis clientes dicen que eso es de ellos este país muere por ver eso ¿ve? entonces crónica de una muerte anunciada decían ah que son unos locos que yo no sé qué pero miren los locos pues están avanzando ¿por qué? porque la mayoría normalizó la mediocridad la mayoría normalizó la corrupción tan es así que la desgracia que vivimos como país fue a causa de la selección de la mayoría del pueblo entonces esa mayoría que tilda de loco a la minoría fracasó en su democracia en su control administrativo y ha fracasado a través de las estructuras partidistas y ya está muerto el pollo Jennifer González tus parientes dicen que tienen hasta el 5 de diciembre el 5 de diciembre el abogado el super abogado de los criminales ambientales pues va a llegar allí con un perito que yo no sé de dónde lo va a sacar pero mira ni el chapulín colorado podrá defenderlo pues esas son las cosas que nosotros estamos viviendo que estamos haciendo que las cosas pasen ahora compartan el video porque ahora puede que lo bloqueen es muy probable que ahora van a empezar a bloquear el video porque un día esto les voy a contar cómo es que ellos hacen para bloquearlo y cómo nosotros hacemos para salvarlo pero no me queda mucho tiempo así que lo vamos a hacer mire señor Cobo Santa Rosa a mí una persona me iluminó la mente me iluminó la mente y llevamos muchos años viendo personas llorando personas sufriendo por su mezquindad por sus palabras por los canales que viabilizan el que usted esté ahí y mire yo le tengo una sorpresa hoy mire es malo voy a hacer a lo tú aparente y alegadamente aparente y alegadamente usted lloraba porque quería correr los 200 metros y no tenías el promedio porque tenías menos de dos puntos entonces tú tienes tanta mala suerte que de pronto de pronto yo vengo y conozco mire que la vida es milagrosa yo vengo y conozco a la persona este que aparente y alegadamente se hospedó con usted cuando usted llegaba llorando llorando porque por tu promedio no podías correr compartan y de pronto de pronto aparente y alegadamente se cuenta que usted tuvo problemas con la justicia por pornografía infantil el pueblo quiere saber eso estamos esperando y ansiosos de que usted diga si es cierto o es falso que usted fue acusado por pornografía infantil y sabe por qué porque aparente y alegadamente puede que yo haya hablado con los abogados que lo defendieron usted menos los que están muertos y de pronto era cierto el rumor entonces tele 11 tele 11 en su espacio tiene una persona que ha sido encontrada porque me dicen que le dieron multa por pornografía infantil por eso es la vestimenta de muñeca por la pornografía infantil es cierto o es falso le pregunto señor Santa Rosa que la persona que lo defendía por los casos de pedofilia era el papá de la juez que le encontró los 500 mil dólares de fianza a los manifestantes ese era el secreto gran guardado eso es cierto mire es increíble que abogados que hayan dicho que eran independentistas o no sé que hayan defendido una filtrafa como usted y estamos esperando mire esto es aparente y alegadamente que usted haga una declaración jurada y que usted le muestre al pueblo de que los casos que tuvo aparente y alegadamente de pornografía infantil es falso porque usted se imagine que de pronto aparezcan los registros usted se imagina eso que de pronto aparezcan los registros y aparezca milagrosamente los casos que usted tuvo por pornografía infantil porque si eso fue verdad usted es un miserable usted es un pedófilo y usted es una persona despreciable que mañana debería estar fuera de este país hágalo porque mire que de pronto se filtran los documentos mire que de pronto empieza todo el mundo a saber quién era esa persona que mientras trabajaba en Mayagüez tenía pornografía infantil con razón es que usted es tan miserable pero mire no se preocupe para que duermas tranquilo a mí me dicen que había un jamón había un jamón no tengo apuntado por aquí yo nunca leo pero lo apunté había un jamón ¿te acuerdas? Adrián del Callejón del Cuco ¿usted se acuerda? vete y búscate como tu programa acabó por eso hice el live ahora como tu programa acabó vete ahora y dile Iri Iri Eliezer Molina te está mandando un saludo a nombre de Luis Muñiz y de Raymond Iri 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 ya yo sé quién es Luis Muñiz y quién es Raymond los que aparente y alegadamente se comían el jamón digo la jamona o como le quieran llamar para ser inclusivo y que entonces después el titirtero recogió la filtrafa ¿te acuerdas? que te decían que no porque los padres eran racistas y tú quisiste insistir parece que te gustó el jamón ya por eso es que conozco por qué tú utilizas la palabra que tiene jamón del Cairo pues claro claro que tiene jamón del Cairo se encontró Iri ¿viste qué malo es? ¿viste qué malo es? ahora vete y sigue destruyéndole la vida sigue vete ahora a relajar con las personas con su vida íntima vete porque es que a la larga todo se sabe pedófilo todo se sabe entonces imagínate que esta semana empiezan a coger esos documentos la semana que viene eso va a ser hermoso Tele 11 ustedes auspician ustedes auspician eso ustedes auspician eso miren que el que come lo que dejó Luis Muñiz y Heimon eso es como los vertederos ¿se acuerdan que antes era un crematorio que uno iba y le aprendía eso entonces yo te envío un cariñoso saludo hoy en nombre de Luis Muñiz y de Heimon ay María esto es mira me voy a abrir un palito con caña mañana porque por allá por las montañas hay un viejito que hace algo bueno y yo me lo voy a dar a nombre de de Luis Muñiz y de Heimon los come jamona lo que te tocó pues ya estás con jazón vete para allá para desaparecer para allá lejos lejos de este país porque lo que próximamente te va a venir encima es cañiña de mono y ahora te va a tocar a ti ver por donde el grillo bota la manteca ve a nombre de Luis Muñiz me gusta verlo y a nombre de Heimon a mi no me gusta hacer esto a mi me gusta tratar de que las personas sean felices nosotros somos personas pacíficas porque lo que buscamos es la paz pero cuando usted tiene personas que siembran el terror personas que se dedican lamentablemente a la extorsión a la manipulación a la intimidación y que destruyen la vida de otros por dinero nosotros los vamos a sacar del medio porque para nosotros poder tener una sociedad que sea feliz nosotros necesitamos una sociedad que se componga de personas profesionales vamos a partir de ahí personas profesionales personas que se eduquen personas que tengan la capacidad de estructurar la gerencia de un pueblo dentro de eso poder alcanzar la meta más amplia de educar con la ciencia a una población para que pueda progresar como un pueblo inteligente eso es a lo que aspiramos eso es lo que vamos a lograr así que mira me dicen que que ni el jamón Oscar Meyer quiere estar malo pero pues hay quien le gusta el jamón malo hay quien le gusta el jamón bueno hay quien le gusta el jamón bueno y hay quien le gusta el jamón malo que se lo come Luis Mojín y otro que se viste de muñeca porque le gusta hablar de los demás y burlarse de los demás para simplemente desahogar sus preocupaciones internas sus malos amores y su vida pasada donde aparente y alegadamente la pornografía infantil y la pedofilia reinaba señor es cierto que usted salió culpable y tuvo que pagar multa al cambio mire que cuando salgan esos documentos va a ser hermoso y será hermoso ver si Tele 11 auspicia que personas como esta con ese récord trabajen en sus canales ahora vete di que es mentira di todo todo lo que tú quieras me van a desmentir van a decir que es mentira probablemente me van a denunciar una vez más probablemente me van a poner una orden de acecho para que yo no continúe hablando pero esto es un pueblo esto no soy yo entonces ustedes podrán callar mi boca pero la gente seguirá hablando porque no se trata de Luis Enmolina esto es un país que se ha cansado de tantos malandrines de tantas décadas de corrupción y le va a poner un freno mire así tengamos que usar el chipote chillón el tiempo está corriendo muñequita haga una declaración jurada diga que eso es falso y nosotros le vamos a creer porque lo que aparentemente y alegadamente nos han dicho los que aparentemente y alegadamente fueron abogados de usted lo que viene es hermoso esto fue un pisco la vez y el tiempo está corriendo pa'lante siempre pa'lante espero tu programa de mañana pendejo ahora disponible diseño exclusivamente por el jangueo corillo calcomanías holográficas honrando a nuestra familia del campamento care y con la frase que está rodando por todo el mundo las playas son del pueblo esta calcomanía está disponible para la compra su apoyo nos ayuda a dedicarnos más tiempo en el tipo de contenido que el jangueo corillo les trae escaneen el QR code en la pantalla y compren el suyo hoy les gusta nuestro contenido dependemos de ustedes por favor reaccionen comenten y compartan también tenemos buy me a coffee go fund me sus donaciones ayuda a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido todo el mundo la 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 la